Y somos los dos cabrones No soy agua ni pescado, simplemente he trabajado con entusiasmo y valor Tengo un trabajo empezado y otros que ya he terminado y yo no tengo patrón Como ven la vida es una, humilde ha sido mi cuna y así nací triunfador Y en el trabajo que tengo, cuando uno va, yo ya vengo y Arturo me llamo yo Me dicen él botas blancas y mi nombre revelado en prensa y televisión Y si quieren ser mi amigo, mis manos las he tendido para servirle al Señor Unos quieren verme muerto, otros verme prisionero, pero es muy grande mi Dios Vengo alineando cabrones que no han querido alinearse ni hacer lo que ordeno yo Pero ay, 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 que bonita es mi tierra Pero ay, 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 que linda es tu riqueza Pero ay, 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 que orgulloso estoy de ella Mi trabajo no es correcto y por nadie es aceptado Lo dice el gobernador Que las leyes han cambiado Que policías y soldados han entrado en corrupción Pero el dinero que gastan todos esos grandes jefes Se lo debe al patrón Y andan estrenando carros Hoy hace hasta casa nueva Sin decir dónde salió Les quiero hacer una fiesta Están todos invitados No se ocupa recepción Allá en los viejos corrales Entre arroyos y maizales Donde inicié mi labor Con el Chaca, Sergio Vega Juanito el de los cachorros Para escuchar su acordeón Al pie del gran cerro viejo Allá en mi rancho La palma Donde lindo Sale el sol Pero ay, 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 que bonita es mi tierra Pero ay, 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 que linda es tu riqueza Si, ay, 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 que bonita es tu riqueza Ay, 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 ay